Las primeras lluvias que azotan la zona sur ya dejaron cinco puntos afectados en el cantón de Pérez Celedón. Estos son Tierra Prometida, San Francisco de Asís, Santa Ana de San Pedro, Cajón y San Juan de Dios de Barú. El Comité Municipal de Emergencia ya está trabajando en los sectores afectados. Uno de los más golpeados donde una familia tiene que ser reubicada está en San Pedro. En Santa Ana de San Pedro, donde hay unas casitas que están siendo afectadas por el deslizamiento de la tierra que se les viene sobre ella. Y hay una que está totalmente fraccionada, entonces sí está bastante complicado el asunto. Ya la referimos a Limas para que les paguen un alquiler temporal para que ellas puedan salir de ahí porque no pueden habitar. Sinceramente la casa está demasiado fracturada para que ellos estén viviendo ahí. Uno de los aspectos que llama la atención es que las zonas afectadas son lugares comunes, no zonas de alto riesgo. Pero tienen características que los hacen propensos a deslizamientos. Son zonas comunes y corrientes, pero tanta ha sido la lluvia que el suelo se satura, entonces el mismo suelo se fracciona. Y más cuando las propiedades están en zonas laderosas. Si usted va a la tierra prometida, usted ve que ahí la zona es muy laderosa. Si usted va a Santana de San Pedro, usted ve que hay una parte que es muy laderosa. En Cajón hay lugares muy laderosos y en Barú, pues ni para qué, son zonas muy laderosas. Entonces son propensos a deslizamientos. Desde el Comité Municipal de Emergencia hacen un llamado para tomar las previsiones, pues todo parece indicar que el invierno será muy duro. Los pronósticos que nos han dicho es que este invierno va a ser duro. Digamos ahorita, ahorita este sistema de baja presión, usted ve que han sido lluvias persistentes. Todavía no ha comenzado lo más grueso del invierno, que es ahora a partir del primero de junio. Entonces vamos a tener una época lluviosa, según los meteorólogos, bastante intensa por el déficit de lluvias que han habido en los años anteriores. En Pérez Celedón están muy atentos y con una alerta permanente para evitar sorpresas. Nosotros siempre mantenemos el comité, como dicen, en una alerta verde. Siempre, siempre. Aunque no haya lluvias, aunque no haya, siempre estamos ante una alerta verde, porque el comité tiene que estar preparado para cualquier situación. Entonces en ese proceso estamos. Ya tenemos habilitada la bodega de la municipalidad, que nos sirve a la municipalidad. Ahí hay unas espumas, hay unas cobijas, hay unos reservorios para agua, por si se presentara algo. Y alimentación no tenemos, pero en caso de una emergencia, inmediatamente se activarían los créditos en los comercios locales autorizados por la comisión para de ahí sacar la alimentación para las personas que van a ser albergadas. Uno de los aspectos que los ciudadanos tienen que tener claro es que todo tiene que tramitarse mediante el 911. Toda situación, todo incidente que se presente, deslizamiento, desbordamiento de ríos, inmediatamente deben de ser reportados hasta el 911, para que la comisión pueda sacar los recursos del fondo de emergencias. Si no hay reporte del 911, no se pueden acreditar esos recursos. Es por protocolo, porque la comisión tiene establecido y la Contraloría le tiene la mira puesta a la Contraloría y la Contraloría le tiene la mira puesta a la comisión de que si no hay un reporte del 911, no se puede activar el fondo de emergencias. El Comité Local de Emergencias de Pérez Celedón está ubicado en la antigua oficina de licencias del MOP. Gracias.